Disidencias de las FARC están presionando a la población civil para que saquen a las fuerzas militares del corregimiento de El Plateado en el departamento del Cauca, esto en medio de la operación Perseo que adelantan tropas del Ejército Nacional. Los integrantes de la Carlos Patiño de las disidencias de las FARC han lanzado morteros contra los soldados, han instalado también explosivos en diferentes puntos del corregimiento y están utilizando a la población civil. Esto dijo el general Erick Rodríguez, comandante del Comando Conjunto Número 2, que adelanta esta operación militar. Tenemos conocimiento de algunas comisiones de las FARC que ya han huido del casco urbano, pero aún hay combatientes que se cambiaron de civil y portando armamento, pues siguen atacando a las tropas desde las casas. Pero las tropas esperábamos este escenario, lo entrenamos y yo espero que en unas horas podamos dar parte del control del casco urbano. Gracias por ver el video.